Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del personaje que llegará a la versión global y a la versión japonesa al mismo tiempo la semana que viene Al menos, bueno, sí que es cierto que a la versión global no hay nada confirmado, mientras que a la versión japonesa sí Pero supuestamente, insisto, este personaje es el nuevo cabeza de cartel del próximo Blazing Festival Que será counter del nuevo Super Impact, que saldrá, insisto también, el martes que viene Que esto sí que está confirmado que saldrá tanto para la versión global como para la versión japonesa Pero de esta zona de perdón aún no hay ningún tipo de información dentro del juego, al menos, sobre todo, dentro de la versión global Pero, pero, debería llegar al mismo tiempo en ambas versiones Así que vamos a darle caña a su análisis, falta el análisis de Inno, falta el análisis del nuevo Sasuke también Que tiene muy buena pinta y que es posible que se me escapen algunos Summons en su banner Y aparte falta el análisis de Sakumo Hatake que lo tendréis dentro de unos días Ya sabéis que a ese le voy a dar un poquito menos de prioridad Bueno, porque es un personaje free to play, del cual siempre recomiendo comprar alguna copia por coleccionismo Pero por norma general no tiene tanta importancia, por norma general no, o sea, no tiene tanta importancia Como podría tener un personaje de Summon de estas características Y más en particular, esta es una de que está rotísima, pero rotísima De hecho, creo gente que debería empezar a dejar de hacer títulos informativos y hacer títulos clickbaits Porque yo creo que este título es, Tsunade está broken y es la mejor carta skill para todos los Ninja Roads Y ahora veréis por qué Así que vamos a empezar como tal con su análisis, primero vamos a empezar con sus artes que son una maldita preciosidad Ahí en el arte de 5 estrellas la verdad que está muy pero que muy chula, es muy bonita la carta Pero es que luego en el arte de 6 estrellas, pues es de verdad, preciosa Es que no tengo nada más que decir Es una auténtica preciosidad de carta Acorde a lo que está saliendo últimamente de las cartas del Leasing Festival A esta sí que le pega un poquito más este... Este, ¿cómo decirlo? Este coloreado más smoothie Es que no sé si esa sí que era la palabra, pero es la palabra que me sale decir Al igual que os dije que en Deidara y Sasori no me terminaba de convencer Sobre todo en sus artes de 5 estrellas, los de 6 sí que me molaba bastante A esta Tsunade le pega bastante más y me gusta de verdad muchísimo Pero bueno, es del elemento skill, no vamos a dejar ya un tema del arte Porque bueno, insisto, una auténtica preciosidad Solo por lo que es la carta merece la pena tenerla en la box Y pasamos directamente con las estadísticas 3.036 de vida y 2.424 de ataque Estadísticas altísimas que obviamente corresponden con un rango corto Luego tenemos el coste de 100 a 40 Field skill, tenemos aquí una nueva field skill Que aplica un efecto, bueno, o pretende aplicar un efecto nuevo El cual creemos, o todo el mundo cree Que aplicará el nuevo Hashirama Porque esto es algo que no había pasado hasta el momento Estábamos acostumbrados a sellado de recuperación de vida Sellado de recuperación de chakra Pero aquí si os fijáis, la traducción exacta De lo que pone en la field skill de este personaje Es que reduce la probabilidad de que sellen Perdón, de que sellen, de que dañen Tu capacidad de recuperar vida Aparte de eso, también tendría la probabilidad de Reducir la probabilidad, insisto De que tampoco te inmovilicen Entre un 30 y un 35% como field skill Pero lo importante La primera parte de la field skill Y la body skill en sí Que también reduciría la probabilidad De que dañen tu recuperación de vida De que dañen tu recuperación de vida Un 35% ¿Qué significará esto? Sinceramente no lo sé Pero es algo que todos suponemos Que va a poner el Hashirama del Super Impact Si me preguntáis ¿Qué creo que puede ser? Pues quizá No que te lo selle directamente Porque si no Obviamente sería sellado De recuperación de vida Sino que sea algo que te Permita recuperar menos vida Pero es algo que no entiendo mucho Porque esta carta en sí No cura Entonces Es raro Es bastante, bastante raro Pero bueno Supongo que llevaremos Bastantes aliados Que curen en el evento Y entiendo que es para defender Esa curación que puedan aplicar Nuestros aliados Pero es algo que no entiendo muy bien Que dañen tu recuperación de vida Que en lugar de que yo que sé Si te vas a curar 600 Te cures 300 Porque tienes la curación de vida dañada O estás No sé Es muy raro Habrá que esperar a verlo In game ya Pero de momento Pues no tenemos ni puñetera idea Habrá que esperar para ver Lo que hace el Hashirama Pero bueno Pasamos con el Jutsu Por 4 de chakra Y haciendo 8 hits Hace por 5,4 ataque A todos los enemigos Ignora sus instituciones Ignora la desventaja de tipo Y empuja Daño en área Ignorando la desventaja de tipo Este es el primer skill Que hace daño en área Ignorando la desventaja de tipo Quitando al Sasuke de la tienda Como siempre ya sabéis Que hablo muy de memoria Y que es posible Que me esté equivocando Y dejando alguna unidad Pero yo creo Que si alguna unidad Lo hiciese Y fuese muy buena Me acordaría de él O de ella Entonces Primera unidad Que hace daño en área Y que ignora la desventaja de tipo Ya no solo con el Jutsu Sino con la ultimate Así que vamos un segundo A las pantallitas Porque obviamente Hay que ver El Jutsu Esta carta Porque no está In-game Absolutamente Para nada aún Así que muteo por aquí Vamos a ver Muy soso Para aquí lo voy a mentir Que por cierto La animación está muy chula Se ve aquí un poquito Muy 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 por encima Pero la animación está Muy pero que muy chula Pero bueno Volvemos por aquí Esta no es Volvemos por aquí Y nos hablamos con Lo que viene a ser La ultimate Que por 8 de chakra Y haciendo 10 hits Hace por 16 Por total que A todos los enemigos Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora as instituciones Y además también Va a nulificar Esa desventaja de tipo Insisto Muy pero que muy bestia Lo que es esta carta Y luego veremos Por qué me parece Aún más bestia Pero insisto Primera carta Que en área Ignora la desventaja De tipo Por la cara Ya de por si Por el no necesita dupe No necesita nada Es por la cara Porque lo hace su ultimate Así que vamos a ver la animación El área es brutalmente grande El área es muy pero que muy grande Como veis por ahí Es de rara Dragon Ball Sinceramente Últimamente las animaciones Me estaban gustando bastante Y esta no es que me disguste Pero sí que es un poco menos espectacular Aún así está muy 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 jugada Es muy nueva Muy novedosa Y se nota que está muy cuidada Insisto Pero Así llevaban sacando Unas animaciones últimamente Que serán increíbles Esta es más simplona Pero supongo que porque De Suna-D En ciertos aspectos No se puede sacar mucho más Yo quizá había esperado Teniendo en cuenta Que era daño en área Que hiciese una buena invocación De Katsuyu Y que Katsuyu hiciese algo chulo Pero bueno No está nada nada mal Ahí se pone modo Modo Rage Modo Berserker Y está muy Pero que muy chula De verdad No tengo ningún tipo de queja Con la animación De esta Suna-D Y están al nivel Insisto De las cartas Que últimamente están saliendo Que se están currando muchísimo El apartado gráfico Nos pasamos ahora Que sí que sí Con los dupes Que esta carta me parece Increíble O sea De verdad Increíble Con los nuevos dupes Que están sacando Y aquí tenemos Uno de esos De esos Dupes nuevos Como mencionaba Que ni siquiera tengo la imagen Disculpadme Porque in-game Como veis ahí Sí que está Sí que se ve la imagen Pero no la he encontrado Por ningún lado Así que lo siento Y lo que haría Bueno Vamos directamente Con los primeros dupes El primer dupe Ya de por sí Reduce el daño recibido En un 40% Una auténtica barbaridad 40% 40% Es una santa barbaridad Es buenísimo Y no es No es de un elemento No es de tal No Es base 40% de daño recibido Reducido Por la cara Muy bueno Segundo dupe Nulifica inmovilizaciones También buenísimo Ya sabéis que Bueno Es muy meta El tema de inmovilizar Aunque esta carta No sé si se llevaría Al pvp Puede ser interesante Por la mecánica Que veremos luego De su último dupe Pero lo veo muy complicado Aún así Cualquier evento pv Que nos vaya a tunear Pues ya no podrá hacerlo Tercer dupe 20% De recibir chakra Al ser golpeada Un porcentaje Muy 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 alto Que puede ayudarnos Obviamente a cargar Las ultimates Más rápido Luego tendríamos Dos dupes 35% cada uno El primero de la ultimate Y el segundo Del jutsu De no consumir chakra Cuando los utilicemos Obviamente En el caso de que se active El del jutsu Nos ayudará A seguir limpiando oleadas Seguir haciendo daño A los enemigos Y aparte Ir cargando la ultimate Y en el caso de que salte El de la ultimate Pues mira Doble ultimate Por la cara Es una auténtica barbaridad Pero aquí es donde viene El dupe interesante Que hay bastante ¿Cómo decirlo? Discrepancias En lo que pasa con este dupe Porque al principio Se creía que hacía una cosa Pero según ha dicho Anton Lapsoy Que lo ha comentado En su twitter No funciona como la gente creía La gente creía Que como veis por ahí Bueno os lo leo Aumenta en 1,25 por El ataque Cada vez que un rival Es derrotado Hasta un máximo De 2 por Es decir Esta carta Como ya hemos visto al principio Tiene 2424 ataque En el caso de que dupliquemos Nuestro ataque Que sería el máximo posible Nos pondríamos En 4848 De ataque 4848 De ataque Una santa Barbaridad ¿Qué vamos a tener que hacer Para llegar a ese ataque? Pues como veis por ahí Tenemos que derrotar enemigos Mucha gente estaba diciendo Que Sonade Tenía que participar En la baja Que participar En como Moría el rival Para verse Aplicado Este aumento De ataque Pero no Según ha dicho Anton Labs Hoy en twitter Simplemente con que Sonade esté Va a recibir ese Buffo Ese aumento De ataque Y bueno Vamos a poder Buffar a nuestra Sonade Hasta el 2 por Muy pero muy sencillito Y ahora os explicaré En que evento Me parece que esto Es lo más interesante Porque Como veis No tiene contador Esto me parece Que está rotísimo O sea No tiene contador Es decir Normalmente No habíamos visto Nunca un dupe De este estilo Pero ya estáis acostumbrados A aumentar ataque Un tanto por ciento O 1,25 por En ¿Cuántos turnos? En 6 turnos Cuando se acaben Esos 6 turnos Vuelves al ataque Neutro Al ataque normal Pero aquí no hay contador Una vez estás Una de Haga esto No le bajas El ataque Con turnos Y esto es buenísimo Para bosses Esto es buenísimo Bueno para bosses Bueno para bosses Es buenísimo Y ahora os explicaré Por qué Pero es sin duda Increíble Pero es que aquí viene Lo bueno Yo pensaba Que al no tener contador Pasaría lo siguiente Y es que cuando tú Pasas de un mapa a otro Es decir Tú estás en el mapa 1 Pasas al mapa 2 Si esa Tsunade Estaba busteada A 2x Va a perder El bufo Pero no No lo pierde No lo pierde Y esto es buenísimo Y ya lo digo Para Super Impact Ya lo digo Para eventos normales Esto es buenísimo Para el Ninja Road Para el Ninja Road Esta es brutal O sea imaginaos Poneros en la situación De entramos a un Ninja Road Y nos encontramos En el mapa número 1 A los típicos 4 enemigos Que los matas De un básico Pues coges Tsunade Que ahora ni siquiera Según las actualizaciones últimas De Anton Labs Ni siquiera hace falta Que Tsunade Intervenga en las kills De los enemigos Pero insisto Te acercas con Tsunade Básico Te acercas con Tsunade Básico 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 Matas a los 4 Ya tienes el 2x Y ojo Tienes el 2x tu ataque Durante todo el Ninja Road No sé si influirá Que cambies de equipo No sé si nada Pero es que supuestamente No se quita nunca Imaginaos un personaje Que tenga La capacidad destructiva De esta Tsunade Con la ultimate Que puedes Insisto Se te puede resetear Y te hace muchísimo daño Indonando desventaja de tipo Con 4848 de ataque Todo el Ninja Road Es buenísima Buenísima Para Super Impacts También es buenísima Para todo es buenísima Esta Tsunade Es una bestia Obviamente Veo esta carta Como un baiteo De cara al Al este ¿Cómo decirlo? Al Al evento de finalización Pero es que también Hay que pensar en esto ¿Es esta la carta De fin de año? Yo personalmente Pienso que no Yo pienso que habrá Otro Blazing Festival Doble En la celebración De fin de año Pero esto Esto podría ser Perfectamente una carta De celebración Podría ser perfectamente Una carta de aniversario Está muy rota Sobre todo por las Nuevas mecánicas Que están introduciendo Insisto Me gusta mucho Que estén introduciendo Estas mecánicas Porque son cosas nuevas Que están dándole Un soplo de aire fresco Al juego Y que son brutales Pero brutales De verdad Increíble la Tsunade Nos pasamos con las Sinque Skills Que si no No dejo de hablar De Sedupe Porque es que Las oportunidades Que nos da Sedupe Es una auténtica barbaridad Pero bueno Afiliación Tanto con Konoha Como con el Como con el Clan Senju Y en el caso De que tengamos Tres Sinque Skills La primera sería Con el elemento Skill Que nullificaría Totalmente el sellado de Jutsu Se puede hacer perfectamente Luego sinqueamos con Konoha Que nullificaría Directamente el sellado de Chakra También Todo lo que sea nullificar Está muy roto Y por último Sinquear con Senju Que es algo más complicado O más rebuscado No es que sea imposible Se puede hacer perfectamente Aumenta el ataque en 250 Que teniendo en cuenta Que esta carta Pues se va a bustear Se va a duplicar el ataque Pues sumarle otros 250 No es tan necesario Pero ahí estaría Así que insisto Muy top Muy pero que muy top Por último Estadísticas de PvP No creo que se utilice Aunque me gustaría muchísimo Ver el Cómo se utiliza O cómo renta Este dupe Este último dupe En un evento PvP Yo creo que lo acabaremos viendo En una carta PvP Seguro Y me va a gustar mucho O sea me va a gustar mucho Si me imagináis Una carta que en el PvP Cada vez que matas a un rival Pega más Así que es cierto Que en el PvP Como mucho vas a matar a dos Pero ahí está Ahí está No sé me parece muy pero que muy interesante Pero bueno Estadísticas finales 49.548 42.000 O sea 42.000 de ataques Estoy loquísimo 4.283 de vida Y 3.322 De velocidad La carta en sí Es muy buena en estadísticas Tanto en vida como en ataque Pero en velocidad Flojea un poquito No es lenta Pero flojea un poquito Y luego los Jutsu Se ven un poquito nerfeados El Jutsu haría 4,6 Por todo ataque a todos los enemigos Ignorando la desventaja de tipo Y empujando Perderíamos el El añadido de que Ignoraba sustituciones Si no recuerdo mal Correcto Perderíamos ese añadido Y por último La ultimate pasaría de 1x16 A 1x12 Y mantendríamos todo lo demás Exactamente igual La carta Brutal De verdad O sea El único problema De que esta carta salga ahora mismo Es que Quizá Esta carta no está En los banners De fin de año Y eso me dolería Porque no pienso tirar en esta carta Lo siento No pienso tirar en esta carta Y esto es algo que seguramente Juego en mi contra Porque Mola Está rotísimo Está muy rota Pero es que Y si Y si sale Minato Dual Y si sale Sasuke Dual Y si sale Yo no me la juego Gente Yo lo siento Pero no me la juego Si voy a tener que tirarme 4 o 5 meses Hasta que esta zona De vuelva a salir en otro banner Pues me espero Es que me espero Es que Me da igual Necesito otras cartas Estoy esperando otras cartas Que me haya muchísima más ilusión Esta zona está rota Verdad Tier 2 Tier 2 De las cartas skill Posiblemente Pero no quiero tirarle No quiero tirarle No voy a hacerlo Aunque igual Si que me estampo un poco En el banner de Soska Del Soska Samurai Que tendréis analizado En los próximos días Pero no quiero hacerlo Si que nada Nos vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Insisto Quizá haya cambiado El formato del título De análisis de personajes Nada no Voy a decir Esta zona está rota Porque así Estoy seguro Que tendrá más visitas Estoy seguro Que la gente Entrará más al vídeo Y etc Y que le dará más importancia Que es al fin y al cabo Lo que quiero Con algunos vídeos Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad darle un pedazo de like Espero que os haya gustado Así que compartidlo Suscribíos Si os ha gustado el videito Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!